El día de hoy te voy a desvelar lo que para muchos es un misterio y para otros podría ser un título totalmente épico para poder saber qué rayos es Resident Evil Hunk que por cierto, es un título que aparece en las listas hackeadas y filtradas de Capcom tendrías que ser un chico de los noventas para que pueda recordar aquella historia que nunca vio la luz Bienvenido, muchísimas gracias por el apoyo, ojalá te la pases excelentemente bien Vamos a entrar en un Deep Loader Si no eres un chico de los noventas, básicamente, no viste toda esta bomba que ocurrió con Resident Evil 2 original Precisamente, quizá, por eso ahora Capcom quiera revivir esos múltiples videojuegos que se vivieron o que tuvieron su planeación posteriores a Resident Evil 2 original como lo fue por ejemplo Onimusha de parte del señor Kamiya que también posteriormente crearía lo que ahora conocemos como Devil May Cry Te voy a traer una parte muy importante de la historia de Resident Evil y de Capcom en general De la mano de, obviamente, el señor Shinji Mikami, el creador de la serie o franquicia el productor Yoshiki Okamoto y el director Kazuhiro Oyama empezaron a planear diversos proyectos de los cuales principalmente 3 tuvieron cierta relevancia También déjame comentarte que Resident Evil 2 Remake tuvo este modo de juego el cuarto sobreviviente o sobreviviente que también me acuerdo que me costó uno y la mitad del otro vencerlo al menos las primeras veces fue el último trofeo que desbloqueé para platinar el videojuego y vaya que me costó muy divertido muy desafiante y por eso mismo parece ser que Capcom quiere retomar el proyecto reitero este título vendría para 2023-2024 ya está filtrado tanto en las listas de Nvidia como la lista hackeada de títulos de Capcom te decía justo después de Resident Evil 2 unos meses después empezarían la producción de varios títulos como lo fue Onimusha Devil May Cry Gun Survivor Resident Evil 3 Nemesis varias versiones de Resident Evil 3 en general que principalmente serían 3 la primera versión era una exclusividad con Nintendo 64 que ahora conocemos como Resident Evil 0 la segunda versión era una exclusividad con Dreamcast lo que ahora conocemos como Code Veronica y la tercera versión fue llamada literalmente Biohazard Next Project en lo relativo a la trama de la tercera entrega o tercer proyecto según Yasuhisha Kawamura quien fue por cierto el guionista principal de Resident Evil 3 Nemesis las primeras pinceladas del proyecto llevaban una pandemia hacia un crucero de lujo curioso que después se retomara esa idea para crear Resident Evil Revelations por eso te digo aquí hay gran parte de la historia de Resident Evil en general solo que ese proyecto original tenía a Honk que intentaría recuperar una muestra del virus G por aquel tiempo Capcom tenía una enorme cantidad de frentes abiertos en las consolas y las famosísimas arcades como una pequeña pincelada de todo lo que se llevaba adelante en esa época solo por añadir un poco más de historia también se desarrollaron principalmente tres proyectos para las arcades en este caso sería Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 y Marvel contra Capcom que sería absolutamente legendario podría parecer en ese entonces que el ritmo era sinónimo de éxito que todo saldría bien en esa época pero tras el lanzamiento de Resident Evil 2 lamentablemente parte de la plantilla implicada en el título original abandonó la abandonó la compañía donde por ejemplo el propio señor Kamiya haría lo que ahora conocemos como Onimusha a Capcom le vino muy bien tener varios títulos y digamos que no todos los huevos en la misma cesta sobre todo en lo que respecta a sus sagas clave sin embargo los proyectos que tenían en el horno realizados con su survival horror Resident Evil estaban bastante lejos para llegar a un corto plazo y en ese contexto una novedad que lo cambiaría todo en ese mismo verano de 1998 Sony presentaría la leyenda la consola más grande más vendida y con más títulos de toda la historia obviamente estoy hablando del rey de reyes play station 2 le guste a quien no le guste es la mejor consola de todos los malditos tiempos play station 5 guacalá play 2 bro honestamente ha sido la mejor consola de todos los malditos tiempos sin embargo aquella situación puso un hack en cap cap com y a sus planes haciendo que se descartase lo avanzado en el gran recién evil o la siguiente versión también tuvo a camilla un poco en jaque eso si la otra realidad es que como indicaba kawamura la compañía necesitaba un nuevo recién evil urgentemente obviamente por la presión de la nueva consola playstation 2 el equipo del señor camilla estaba trabajando muy arduamente para construir un juego de alta calidad por desgracia estaba siendo desarrollado para la playstation original para cuando fuese lanzado ese juego el mercado se habría desplazado hacia la playstation 2 además la playstation 2 era un sistema muy poderoso para su época y sin tiempo suficiente para el desarrollo la calidad de recién evil que todos esperaban no sería posible hubiera sido inaceptable que un juego diseñado por el señor camilla tuviera la calidad por debajo de la perfección y además sería impensable apresurar el desarrollo de un nuevo hardware como la playstation 2 como un detalle adicional varias versiones que surgieron con aquel biohazard project como ya se sabe estaba lo que ahora conocemos como David May Cry y también el nunca visto o terminado Resident Evil 3.5 que ahora próximamente muy probablemente veamos al menos en una cierta parte en el próximo título que también ya se conoce como Resident Evil 9 Apocalypse ojo en cierta parte o en cierta medida tomando ciertos detalles de ese proyecto como conocido como Resident Evil 3.5 nada más voy a añadir que si bien las nuevas tecnologías permitían la creación de nuevos géneros o transformar los conocidos como Super Mario 64 con las otras plataformas la realidad es que durante aquella época era un proyecto pionero una marca reconocida no garantizaba mantener el producto en una alta calidad cualquier aspirante con una buena idea te podía destronar o romper las ventas o peor incluso convertir un Super Ventas en un clásico en tiempo récord así es que Capcom tomó muchos riesgos a raíz de Resident Evil 2 múltiples proyectos surgieron del éxito que tuvo Resident Evil 2 y ahora vamos a vivir exactamente lo mismo como ya lo saben no se le dio el premio de GOTY pero sí acrecentó obviamente el número de ventas y las ganas de Capcom de seguir sacando títulos bestiales como los Resident Evil 8 Resident Evil 9 así es que los próximos títulos de Capcom en gran medida además de los que ya he comentado van a tener ciertas mecánicas y cierta esencia de aquellos proyectos que nunca vieron la luz como lo es el caso de este que estamos hablando en particular una versión quizá corta de un título que nunca vio la luz algo más para desarrollar el personaje tan misterioso como lo es Hulk o simplemente como muchos piensan un intento más de Capcom por sacar un billete extra eso ya depende de la opinión de cada quien como ya quizá lo sepas yo viví esos tiempos y ahí comenzó mi pasión por Resident Evil ahora que estoy viendo esto me llena el alma así es que muchísimas gracias por venir a este video ojalá y te la hayas pasado muy bien nos veremos muy pronto